Ha sido un importante año para el deporte de montaña en nuestra localidad y ello ha sido gratificado con la condecoración que el Ayuntamiento de Alaurín el Grande recibió el pasado sábado en la sexta gala del montañismo andaluz. Nuestro municipio recibió el galardón Mejor Labor 2015 en medianos municipios en cuanto a deportes de montaña, algo por lo que desde la Concejalía de Deportes se muestran muy satisfechos. Se ha visto reconocida esta gran labor con el premio a la labor de medianos municipios de 2015 en actividades de montaña que nos ha concedido la Federación Andaluza de Montañismo. Para nosotros pues un orgullo que se nos reconozca nuestra labor y nuestro trabajo diario. Cabe destacar que parte de este éxito también hay que compartirlo con los clubes con los que colaboramos a diario, en este caso con el alpino Benalmádena. El concejal Marcos Manzanares atribuye este éxito también a los grandes deportistas con los que contamos en el municipio. También cabe apuntar que no sólo somos una punta de lanza a nivel de instalaciones en este deporte sino a nivel de competición y de deportistas pues tenemos a dos grandes deportistas que ahora mismo son el centro de atención como son a Antonio Herrera y Salvador Pérez, Pitu y el torero como senderito como lo conocemos por aquí y que ellos sólo son el inicio de nuevas generaciones que están por llegar y que en este momento nos están dando grandes satisfacciones a nivel nacional en carreras por montaña. Recordar que a Laurín el Grande acogió el campeonato de España de carreras por montaña el pasado mes de abril y dado el éxito del evento el año que viene repite y ya hay fecha para la próxima edición. La carrera tendrá lugar en abril el 17 de abril de 2016 y como siempre pues esperemos que sea del agrado de todos los corredores del circuito pues el mismo en el que el año pasado se disputó el campeonato de España y como ya he dicho pues espero que ese día sea una gran fiesta para el deporte de carreras por montaña aquí en Laurín el Grande. Sin duda algo más que celebrar en cuanto al deporte en Laurín el Grande.